Yo sé que aún no es tarde Y sé que piensas en mí Porque aunque yo me marche Acabo volviendo a ti Porque ellos no se imaginan Todo lo que tú y yo hacemos Solo tú eres quien me activa Cuando tú y yo nos comemos Yo ya busco la salida Tú dime dónde nos vemos Solo yo te doy la vida Solo tú quitas los frenos Cuando está conmigo nadie más existe Cuando está con otras le dice mi nombre Se hace el duro pero nunca se resiste Si busca algo puro tú ya sabes dónde Cuando está conmigo nadie más existe Otras le dice mi nombre Se hace el duro pero nunca se resiste Así que ya sabes dónde Así que ya sabes dónde Dice que desde mí ya no quiera otra Que solo yo tengo lo que su mente descoloca No quiere a otra Dice que soy su loca Mientras me besa la boca Me besa la boca Dice que soy la única que le soporta Y que cuando está conmigo Lo demás ya no le importa Me lleva loca Dice que soy su loca Mientras le beso la boca Le beso la boca Porque ellos no se imaginan Todo lo que tú y yo hacemos Solo tú eres quien me activa Cuando tú y yo nos comemos Yo ya busco la salida Tú dime dónde nos vemos Solo yo te doy la vida Solo tú quitas los frenos Cuando está conmigo nadie más existe Cuando está con otras le dice mi nombre Se hace el duro pero nunca se resiste Si busca algo puro tú ya sabes dónde Cuando está conmigo nadie más existe Otras le dice mi nombre Se hace el duro pero nunca se resiste Así que ya sabes dónde Así que ya sabes dónde Cuando está conmigo nadie más existe 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 Gracias.